Conózcanse con Miguel Lago Buenas noches, lo primero. Decía Heráclito que los perros solo ladran a quien no conocen. Bueno, yo creo que eso es una metáfora de lo que es ahora mismo, por ejemplo, Twitter, que básicamente son ladridos a gente a la que en persona no conocen. Y por eso hacemos este programa cada martes, para que dos personajes muy conocidos por vosotros se conozcan entre ellos. Así que llegamos a una nueva entrega de Conózcanse para iniciar este viaje guiado por la curiosidad. O sea, hoy con Litus y Ramoncín. O sea, que la noche promete rockera. Lo primero, buenas noches y bienvenidos. Hijos del rock and roll. Totalmente. Bueno, algunos nietos, ¿eh? Sí, porque ya estamos... Ramoncín o Don Ramón, ya a estas alturas. Bueno, ya sabes que Ramoncín no es un diminutivo, ¿eh? Diminutivo en castellano de Ramón es Ramonín o Ramonito. O Ramonchu en euskera o Ramonet en catalán. Pero Ramoncín no es un diminutivo. Es un nombre artístico, es un nombre de guerra. Es un nombre de guerra, es un nombre guerrero. Litus sí, Litus venía de Carlos Carlitus Litus. Carlos Carlitus Litus. Mucha gente lo pregunta eso. Fíjate, me decía el equipo que como al revés, Litus es sutil. Y que a ti te gusta mucho jugar con el lenguaje que sospechábamos que pudiera venir por ahí. Porque en su momento metía estos rollos. Me inventaba una cosa diferente en cada entrevista, ¿no? ¿Litus por qué? Me decía, no, Litus Litoris, del latín, que es playa, litoral, costas. Yo, el mar, el mar. Pero no, es una mierda tan sencilla como Carlos Carlitus Litus. Y me lo decían de pequeñito y ahí se quedó. Me encanta. Y el diminutivo está muy ligado al rock, que decías antes. Los Johnny, los Jimmys. Si viviera Jimi Hendrix, nadie le llamaría otra cosa que Jimi Hendrix. Y tendría ahora 80 años. Entonces, ¿tú tenías claro que querías un nombre así? Bob Dylan, Bob. Un diminutivo, al final. Sí, ¿no? Era una cuestión... Me llamaban Nerón, en el barrio de los amigos. ¿Nerón? ¿Nerón? Nerón. Tela, ¿no? Sí. Sí. Vi aquella película de Nerón y tal, y me cogí la tijera y dice, chas, chas, chas. En el frequillo llevaba siempre cerillas en el bolsillo, tío. ¿Nerón o el Ceri? El Ceri me vuelve loco, tío. El Ceri. 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 Ven acá, Nerón, vente para que un ratito. Ya me encanta estar con los chicos. Y me siguen llamando, sí, sí, que me siguen llamando Nerón. Y cuando viene alguien, ¿te has llamado Nerón? Digo, sí, claro, joder, me han llamado aquí en el barrio toda la vida. Nerón o el Ceri. Entre las cerillas y el frequillo, Nerón. Aquella peli en la que aquel actor maravilloso que era, bueno, nos acordaremos del nombre, hacía ese Nerón tan perverso, sobre todo ahora que están diciendo que no era así. Sí, verdad. Que le hicieron un Twitter, ¿sabes? Claro. Le dieron sin compasión en Twitter al tío y era un tío mucho más poético y mucho más centrado que lo que contaron, ¿no? Cojonante. Así que Nerón, tío. Que de barrio es Ramoncín, ¿verdad? Verdad, sí, sí, sí. Yo venía a aprender. No, tío, no. Un barrio. Fíjate, te dice, entra Litus con yo he venido aquí a aprender. No, no. Hemos venido a conocernos. Exacto. Entonces yo te hago una pregunta ahora con esta frase que acabas de decir. Cuando te enfrentas a alguien a quien no conoces, adoptas una postura, pues en este caso has adoptado la humildad. O sea, ¿buscas siempre encontrar un lugar por debajo de la persona a la que conoces o es tanto, a lo mejor aquí por respeto a Ramón? Pues creo que sí, creo que sí que lo hago así. Y hubo una época, o sea, y siempre he sido de este palo, ¿no? Como desde dar un paso atrás, ¿no? Y lo que decías tú, honestidad. Hubo un momento en mi vida que también era necesario, en la que dije, ¿qué coño a dar un paso atrás, ¿no? Y lo puse un poco así. Y aprendí mucho, pero no me gustaba lo que salía de mí en eso. O sea, prefiero no achicarme, pero sí dar un punto de humildad, creo que va bien. Pues que hay una diferencia a lo mejor entre entrar pisando fuerte, la fina línea entre entrar pisando fuerte y ser un gilipollas. Sí, pero yo creo que todos tenemos que tener una parte de vanidad. Vanidad, vanidad, todo es vanidad, ¿no? Lo del Eclesiastes. Tú no te pones aquí si no tienes un poquito de vanidad. Sí, sí. O sea, es imposible no tenerla. En esa famosa entrevista con el rombo en el ojo en el año 78, Marica Treciopelo, Mercedes, un momento en que dice, oye, ¿y tú por qué eres tan vanidoso? Me dice ella. Y yo dije, la primera vez que me llamaban vanidoso en mi vida, digo. Y le dije, no sé. Pero más, se lo dije así. Se ve una inocencia, no es chulería. Y le dije, no sé. Porque le parecía a ella, ¿no? Y ahora lo pienso. Y digo, hostia, un puntito de vanidad hay que tener para todo esto, ¿no? Sí, el ego no es malo en sí mismo. Claro, o sea, tienes que tener... Bueno, pues tienes un ego como un planeta, como tienen muchos compañeros nuestros y mucha gente y tal, pero tienes que tener un poquito de vanidad, tío, para subirte ahí y decir depende qué cosas y creer que lo que tú dices importa. Y sobre todo cuando llevas, llevo 42 años diciendo cosas, tío. Y hay veces que digo, no voy a decir nada más. No voy a decir, o sea, ya me voy a poner en ese plan de, oiga, ¿quieres? No, lo siento, no tengo nada que decir. Y me gusta mucho escuchar, no hay nada que me guste más. Y aprender permanentemente. ¿Siempre ha sido así? En el bar, siempre, siempre, entre un maestro con el que dormía, que era mi abuelo, que era un caballero cultísimo, una persona, y era todo el rato, papá, esto, papá, lo otro, papá, tal. Y consejos que luego he recordado, y es que más me gustó, y él es el que ha aplicado en mi vida, es, me decía, tu hijo, en la vida todo con moderación, incluso la moderación. Este es cojonudo, tío, este, y cuanto más mayor, más lo aplico. Tómate la moderación con moderación. Y se sabe, es una cosa que dice, hostia, qué listo el abuelo, ¿no? Qué listo. Hoy tenemos una comida en la bodega del barrio, en Rosel, lo digo porque tiene que ir todo el mundo a esa bodega del barrio, de delicias. Y estaba con gente muy particular y muy peculiar, algunos muy señalados ahora por asuntos políticos y tal, y me pasó toda la comida, tío, escuchando unas historias. Cualquiera que le escuches tiene algo que contar, cualquiera que escuches. Puede alguien decir, sacar la metralleta de las gilipolleces, pero hay un momento en que dice algo y dice, hostia, ¿sí de lo que ha dicho este tío? Y era como, a mí me gusta mucho escuchar, mucho, 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 aprender, escuchar muchísimo. Y si algo tiene de bueno nuestra profesión, es la gente que conoces. Yo lo que más me alegro es de gente que para mí eran ídolos o gente que tal, poder acercarme a ellos. Sí, estoy súper feliz con Leitmotiv de haber conocido a héroes. Claro, claro, esa cosa, tío, de decir, joder, qué suerte, ¿no? Me acuerdo de Serrat especialmente, como, hostia, Serrat, ¿no? Eso se lo ha dado la tele. Sí. Esa oportunidad de poder conocer. Pero me encanta porque, y eso ya lo descubrí hace años, yo tuve la suerte ya de jovencito de tocar con Paul Carrack, que con 25 años o así. Qué bueno, que era encantante. Y era como, guau, tío. Y era un tipo, la gente buena no decepciona, o sea, uno es así, el otro es así, pero no dices, ay, a ver cómo va a ser. Pues, claro, es... Tipo, ¿no? Claro, claro. Y Serrat me pasó un poco lo mismo, me acuerdo en la... Eso no sé si lo puedo contar, lo voy a contar. En la boda de Andreu... Si nos ven cuatro, vamos a hablar, claro. En la boda de Andreu, pues la banda tocó, y no sé si os pasa, bueno, si te pasa como músico... No me digas que fuiste a la boda de Andreu a trabajar. Sí, y otras cosas. Pero es un palazo tocar en estas movidas, pero cuando estás viendo al grupo tocando, siempre hay un momento que dices, jo, tengo ganas de subir. Claro. Y los... Pasa, ¿no? Sí. Y Serrat me vino, ya nos conocíamos, y dijo, nen, mira, mira. Digo, mira, yo como soy, yo, Serrat, nadie se atreve a venirme a decir nada, ¿sabes? Digo, oh, maestro, maestro. Y estoy hasta los cojones ya. De estar aquí solo en la barra se me acerque por respeto. Tengo unas ganas de tocar que me muero. Por favor, hazme subir. Y dice, hombre, pues claro, tío. Pero vamos, y me encantó esa honestidad de Serrat. Y subió con su... Se pilló una Gretsch, Serrat, con una guitarra eléctrica. Caray. Y se cantó pequeñas cosas. Joder, le vi con 15 años. Pero fíjate, eso es una manera de entender, creo yo, la música como un regalo. Y más en una celebración, como era una boda, ¿no? Era un regalo. ¿Vosotros sentís cuando estáis cantando que estáis regalando? Lo que siento es que tengo un regalo por estar ahí. O sea, para mí el escenario es el vientre materno. Es el sitio, por muchas cosas que haya hecho, muchas cosas que haga o tal, ese es el momento en el que digo, este es el único sitio del que no me movería. Jamás. ¿Cómo has llevado año y medio que llevamos casi sin poder cantar? No hace falta este año y medio cuando te tiras seis meses que no has grabado y entonces no te toca o no te llaman porque ese año no tienes éxito. O sea, todos esos momentos son muy jodidos. Sobre todo cuando... Y yo tengo la fortuna, o me lo he currado, porque me escribo un libro de poemas o voy a la tele y no sé qué. Tienes cosas que hacer. A mí todo eso me ha servido para decir no más alto. Es una cosa que la gente lo entiende en poco, ¿no? Algunos, cuando el que lo entiende, lo entiende, ¿no? O sea, el poder decir no, eso ha sido cojonudo. Porque si solo estás en eso, tienes que decir siempre sí o casi siempre sí. Ya. O aunque no quieras. Y el poder decir no, no. Eso es complicado, ¿eh? Sí, sí, el hijo debe decir no. Entonces a mí eso me ha servido para decir no más alto. Pero es el único sitio en el que yo cuando estoy ahí, digo, hostia, tío. Y han pasado media hora del concierto, una hora, digo, salimos otra vez. O nos vamos al hotel y digo, hostia, mitas otra vez. Con la gente subimos otra vez. Venga, coño, y tal. Es una sensación, es que es mágico. Y además, lo que hacemos nosotros, la respuesta es inmediata. O sea, no, no te operas la hostia. Pero la respuesta no es tan inmediata. Que también por eso ellos ahora mismo pueden trabajar y nosotros no. El teatro no es inmediato. El teatro produce unas emociones, te puedes reír, aplaudir en un momento, pero tú esperas a que acabe para lanzar allí, levantarte y tal. Sí, hay un protocolo distinto, ¿no? Lo nuestro pasa en el minuto, en el segundo. Sales y ya ocurren unas emociones. Depende con lo que arranques, ocurren otras. Depende cómo termines, ocurren otras. O sea, es una cosa tan inmediata que ahora con la mascarilla, tío. La gente ahí, macho, no sabes si están riendo. Bueno, ya empezamos a descubrir más los ojillos, ¿no? Sí, al principio era un rollazo, pero ahora ya es distinto. Ya al principio era horrible. Horrible, horrible. ¿Tú cómo te defines, Litu, profesionalmente? ¿Como cantante, como actor, como artista? Soy un polideportivo. Vale, pero resulta que has ido a comprar un colchón y te piden que en el papel que hay que hacer que pongas ocupación. Yo pondría músico. Músico. Lo que pasa es que ya desde siempre he hecho muchas cosas. Que mola porque al principio eso se me criticaba, ¿no? Como tienes que definirte. Joder, ¿qué coño haces eso? Y es como tiros a la mierda ya con eso. Y ahora, precisamente es lo que gusta de mí, ¿no? Ese punto polifacético, es como que bien. Pero no sabes cómo ha cambiado la gente en eso, ¿eh? Ya. Mi generación es de un fundamentalismo, era horroroso. ¿Qué hace este tío en la tele? Ya. Hago lo que me sale de la polla en la tele, faltaría más, ¿no? O sea, es que es una cosa, es... O sea, a mí me han dicho cosas, o sea, yo me peoré la nariz, yo he boseado siempre. ¿Te peoraste la nariz? Yo he boseado siempre, siempre. Y entonces ya me habían dado mucha... No quise nunca... No quise ser profesional porque a mí no me gusta que me peguen. Entonces ya si me pegas, ya... Pegar sí, pero que te peguen, ¿no? Claro, ese es el principio del sadomasoquismo bueno. Ya no mola, ya. O sea, yo recuerdo una novia que tuve que le iba el rollo, que le iba el rollo, y una novia que tuve yo que le iba el rollo sado, y a ver, hasta que te calienta. Claro. Ahí ya. Y entonces me había dicho, ya, te estaba jodido, me había operado el tabique, y te dije, qué coño, me he operado la nariz, tío. Y debo ser de los primeros años 88 con planas en Barcelona. ¿Tú sabes la vara que me dieron? Y al final yo digo, oye, mira, yo con mi nariz hago que me salga lo huevo. Como buen rockero. O sea, solo faltaría, o sea, pero es que eso se amplía todo lo demás. ¿Y por qué vas a un programa de tele de no sé qué? ¿Y por qué estás presentando un programa de tele? Y eso ha sido malo, pero malo. Pero yo al final digo, o sea, si yo no hubiera hecho cine, ni teatro, ni televisión, yo no habría sido amigo de Fernan Gómez, de Umbral, de... Pero usted me va a mí, o sea, mi patrimonio emocional y personal que no me hubiera permitido, o sea, todo el rato aquí subido sin hacer otra cosa, canciones y solamente... No, jodas, tío. Y hay gente mucho más y muy interesante en los demás oficios, ¿no? Entonces ahora yo creo que la gente eso lo ha entendido más, entiende que se pueden hacer cosas, que un músico puede parar sin hacer una peli, si le apetece presentar un programa de televisión lo presenta. Así que eso ya quedan muchos radicales, pero ya están muy centrados en un tipo determinado de bandas y de músicos y tal, ¿no? Mira, ahora que mencionas el patrimonio emocional, vi una entrevista tuya, Litus, donde decías que te generaba frustración, que todo se redujera a una emoción única, que creo que era en el sentido de la birra, decías eso, algo así como que... Mira, lo tengo aquí anotado y acabo antes. Entonces, que sientes que todo pasa a la vez, la tristeza, el orgullo, la alegría, el miedo, y que te generaba, no sé si era frustración o decepción, esta cosa de tener que reducirlo todo a una sola emoción. Exacto. Sí, exacto. Eso viene de... Gracias a los Beatles, a Harrison, que nos enseñó un poco ese punto más oriental de la vida, esa visión. Y él tiene una canción que se llama All Things Must Pass, que es un concepto que a priori dices, ah, sí, claro, lo entiendo, pero cuidado. Hay que... Esa idea generó ese álbum maravilloso. Esa idea muy potente, que hay que asentarla, que se aposente. Y es cierto que cuando una situación que aparentemente es triste, también tiene un punto alegre, es decir, pasan muchas cosas a la vez. Y esa obsesión en querer, a lo mejor más occidental, en querer decir, no, esto es así o asá. No. Bueno, creo que la vida es más, se parece más a esto, a que todo ocurre a la vez. ¿Es tu Beatle favorito? ¿Tienes Beatle favorito? Es difícil para... ¿Es como elegir entre papá y mamá? Sí, yo creo que cada uno tiene sus... No lo sé. No me importa ya eso, no me importa decidirme por ninguno. Pero así, resumiendo, a lo mejor, musicalmente, tengo una tendencia hacia McCartney, pero personalmente yo me iría de cañas con Lennon. ¿No? Como que me hubiera encantado. Sí, yo no tengo duda. ¿Tú qué edad tienes, Litos? 41. 41. O sea que tú naciste cuando se separaron los Beatles, prácticamente. Yo soy Lennon. Yo soy Lennon. O sea, en todos los sentidos. No creo que haya nadie que me haya influido más, al que haya mirado más, al que haya tratado de entender lo que decía más. O sea, ha habido algo. Luego, soy... Ves mi lista de música, yo lo digo todo, me gusta todo y tal. Pero había algo en Lennon, y no porque lo mataran, ¿eh? No porque lo mataran. Había algo en Lennon. Pero Ramonín, ¿qué escuchaba? ¿Yo? Sí, entonces nosotros, vamos a ver, nosotros teníamos la suerte de que según caía la copla en las ventanas de los vecinos, empezaba a mezclarse con bravos, brincos, canarios, poptos, salvajes, longstar... O sea, claro. Entonces, claro, fue cojonudo, porque vimos como una cosa que no nos interesaba nada, y cada día nos interesaba menos, estaba siendo cubierta por otra cosa. Y eso te llevaba a los demás. Y los primos mayores ya traían, habían ido a Torrejón, y se habían traído un single de... Pues ya de los Doors incluso, o sea, a mí toda aquella música de la Costa Oeste me gustó mucho. ¿Se te puede preguntar la edad, Ramón? Yo 65, chaval. 65. Claro. Con lo cual, tú, todo ese momento... Yo 65 años antes de que naciera esta criatura. Yo vi los Beatles, se acabaron, fui al cine a ver Help, cuando la estrenaron, hacía cola en unos almacenes de Van Simago para comprar el single que los vendían de los Beatles. Bueno, pero se ha salido aquí a la ventana, que nosotros estamos en calle Embajadores. Está alucinante, tío. Y se ha salido a la terraza. El barrio eran huertos, todo esto era huerto, se llama la China. Se ha puesto como un abuelo. Todo esto era campo, todo esto era campo. Lo siento mucho, pero es que es verdad, es la China, el barrio de la China. Estaba llena de huertas y tal y todo eso, ¿no? Y ahora, mira, empezó a no parar de construir, no parar de construir, y luego empezó a criticar el pladur, que ya no se hace como antes, que había ladrillo bueno. Es mal. Es mal, muy mal. Pero tú, Ramón, eres del barrio casi como patria. Bueno, el barrio es la patria. El barrio es la patria. No, casi, ¿no? Sí, el casi. El barrio es la patria. O sea, hay que ser local para ser universal. Qué bonita frase. Suencia, Pla. Claro, el barrio es la patria. Tienes que estar ahí. O sea, el barrio es lo que... Y además, es el único sitio donde no eres el ego, eso que hablamos antes. El Vanity's. Yo llego allá al barrio, digo tal, y el Tarfi o el Serni o tal, te dicen, eh, no te enjabones que te corto el agua. No te enjabones que te corto el agua. Yo es que para un gallego como yo, este rollo madrileño de Ramón me vuelve loco. No te enjabones que te corto el agua. O sea, que es que ahí no hay tu tía. Ahí no te tiras el rollo. Ahí están los que te han visto desde chiquitín. Le decía a Tarfi, uno que ya tiene 70 años, ¿no? 70 años hace calistenia. Le tienes que ver dando volteretas y tal. Y decía, me acuerdo el día que le conocí, contándole tal. Dice, tenía 3 años. Y su tía abuela, mi tía Baralides, dijo, ven, Toni, que era muy amigo del que fue mi gran hermano que se nos fue hace poco. Y le decía, mira, 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 mira qué niño tenemos. Mira, y el tío se acuerda. Es acojonante. Y yo, ese tío, es mi amigo. Yo veo a ese tío todos los meses. Y los veo a todos todo el tiempo. Y algún pobrecito se nos ha ido y tal. Pero está todo el mundo en ese sitio. Y yo voy a ese sitio y ahí están. Y si alguna vez tengo alguna duda, le digo, me voy al barrio. Me voy al barrio. Me cruzo toda la calle. Me doy un paseo de puta madre por la noche. Coche, camino. Me da igual. Y llego ahí a la taberna y sé que hay alguien con quien me voy a sentar y vamos a hablar. Oye, ¿te acuerdas de tal? Qué guay. Eso no lo cambio yo por nada del mundo. Y de salir sin quedar con nadie. Por nada del mundo. Salir sin quedar. Salir dos o tres sitios a los que sé que voy, entro y voy a estar hasta solo. No pasa nada. Y ahí está esa gente buena que a lo mejor entró a las 9 de la mañana, son a las 9 de la noche y ahí siguen. Y te ven y te dicen, hijo de puta, no me voy hasta las 12 hoy. Te dicen, buenas tardes, ya me has liado. Porque Ramón es de estos, ¿eh? Ramón es de buenas tardes, ya me has liado, cabrón. A mí también, mis amigos me usan. ¿Sí? Y ya se lo digo. Ponme de excusa, no te preocupes. Pero fíjate, él nace en el 56. Entonces Ramón pilla en el 55. Ramón pilla la época que para mí particularmente es la mejor. Y yo sé que tú coincides conmigo que son los 60 y los 70. Luego, yo tengo la teoría de que con la última campanada de las 12 de la noche, del 79 al 80, se acabó la música. Se jodió todo. Luego ya llegaste tú, Ramón y otra cosa. Pero soy muy de los... Yo grabé en el 78 el primero, ¿eh? Ay, 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 ay. O sea, yo en el 80 tenía ya dos discos. Ay. Y cuando dicen eso, la movida, yo tenía ya cinco discos. Cuando en el 83 se inventan cuatro periodistas, ese rollo de la movida, porque ven que hay un negocio ahí que a ellos les interesa formar parte. Y se convierten en productores de discos de gente como Los Elegantes, Johnny Comomolo, tal, señores que tenían programas de radio y tal. Yo tenía cinco discos ya. O sea que, en fin, hay una leve diferencia. ¿Es un invento la movida? No, vamos a ver, ocurre algo sin duda. Hay las primeras elecciones democráticas locales, los ayuntamientos cambian por completo. En todas las tendencias, ¿eh? Sobre todo, especialmente, ganan los ayuntamientos de izquierda, casi toda España. Y empieza a haber asociaciones, la gente quiere escuchar lo que pasa, hay más gente haciendo teatro, se favorece la danza, el repertorio, la poesía, el teatro. Era todo el rato pasaban cosas, todo el tiempo. O sea, es verdad que todo el tiempo pasaban cosas. Tú decías, ¿qué hago hoy? Y mirabas y dices, ah, coño, pues hay esto aquí, esto allí, voy a ver aquella función, ocurre esto. Ay, sale La Luna de Madrid, salen periódicos nuevos, sale la revista Madrid, los dibujantes de cómicos. O sea, pasa en Barcelona lo mismo. O sea, yo iba a Barcelona y era, ve a Barcelona, tocamos, ¿y qué haces? Y digo, me quedo luego los siguientes tres días. ¿Qué vas a hacer? Digo, no, seguro que hay algo para hacer. O sea, seguro y efectivamente. Y era la hostia, el auto-zup, tal. O sea, es que ibas a un montón de sitios donde pasaban cosas todo el tiempo, ¿no? Y eso ocurre, de verdad. Y favorece que las compañías de discos, como ven además, que lo que vendían antes ya no funciona tanto. Porque todos aquellos grupos que yo he mencionado, la mayoría, se van y se convierten en cantantes artistas. Claro. Lorenzo Santamaría, Cabello VI, tal. Tenían bandas y de repente les llevan a otro rollo. No, tú aquí tienes que hacer otra cosa. Y esos empiezan a aflojar relativamente, porque han sido grandes y han seguido siendo grandes siempre. Pero hay otra opción. Y entonces, claro, grababan a todo el mundo. Llevan a las compañías y, joder, en Hispavos, grababan. Pues llegabas allí y grababas. La gente, yo no tuve ningún problema. Bueno, me peleé mucho para firmar mi primer contrato con EMI, ¿no? Y eso, los 79, 80, fue un poco más duro. A partir de los 84, 85, había ya un montón de compañías independientes. La gente grababa a todo el mundo. La gente podía grabar. Había conciertos todo el tiempo. Se podía tocar en cualquier sitio. O sea, es verdad que pasó algo, ¿no? Y el concepto como tal ya no puede decir que no existe, porque si tú sales ahí y preguntas la movida, la gente sabe lo que es. Por lo tanto, ya no puedes ir contra ese... Por mucho que tú digas, no, no, mire, usted dirá lo que quiera, pero aquí pasó algo. Y si está arraigado en mi pensamiento, ya te lo dice cualquiera. Oye, la movida, oye, la movida. Y en tu caso, Litus, es otra generación distinta. O sea, tú ya estás en un momento en el que te vemos cada noche haciendo música en televisión y ya coges desde YouTube hasta redes sociales, o sea, un montón de lugares en los que desde tu propio arte, Spotify, etcétera, etcétera, una época completamente diferente. Más difícil, a lo mejor. Porque, claro, Ramón dice, es que se grababa mucho, se grababa tal, esta época a lo mejor más complicada. Mira, yo lo que creo de mis colegas, cantantes, tal, lo que nos pasó es que, claro, os miramos a vosotros y creíamos que la cosa iría como os había ido a vosotros. Y el mundo cambió. Y creo que cuando yo me di cuenta de que el mundo había cambiado y que no es una cuestión de resignarse, sino de ubicarse, ya está. Cuando yo me ubiqué, las cosas me fueron mejor. Pero cuando pensaba que las cosas irían como los 80, era muy frustrante porque es que era como, hostia, ya los discos se vendían muy pocos, hostia, Internet. Internet llegó en una época que yo ya no era un niño, digamos. Entonces, yo no he crecido con Internet, o sea... Claro, con 40 años te pillan entre dos. ¿Esto qué es? Pero tú, ¿cuándo empiezas a hacer música, Litus? Yo empecé a tocar a los 12, a los 18 grabé mi primer disco con un grupo en Cataluña. Y ahí fue, vivimos como el cambio de... Y eso fue duro para mí, porque era muy raro, ¿no? Porque era frustrante, eso sí que era frustrante, porque era como, hostia, no está pasando lo que se supone que yo tenía en mi cabeza. Pero bueno, no pasa nada, es cuestión de ubicarse. Cuando empecé a entender que el mundo había cambiado, todo empezó a ir mejor. No creo que sea ni mejor ni peor. Hombre, me hubiera gustado vivir una época en la que se vendían discos, porque... Pero, yo estoy feliz ahora mismo, digamos, que ya me siento feliz con lo que hago y con lo que he hecho, ya me da igual. Sé que el mundo ha cambiado, entonces pues ha cambiado, ya está. Grabar discos es más fácil, pero difundirlos es mucho menos difícil. Es decir, aquí hace ya tiempo que el gusto musical está secuestrado. Pero total, el gusto musical, las grandes emisoras, que son las que proyectan la música que más se vende o tal, hace tiempo que decidieron secuestrarlo en una manera de hacer. Y solo hay una manera de hacer. Y todos son lo mismo y nadie es peligroso y nadie dice nada. Y entonces, esa comodidad que tienen los medios, ahora mismo lo que han hecho es que la gente le saca un disco mañana y la difusión que puede tener es muy distinta a la que podía tener cuando sale. Yo veo la lista en donde está Barrio Bajero y en la misma lista está María Jiménez, Rocío Jurado del Grupo Mediterráneo, Kiflus. O sea, estaba todo. Ponías la radio, oías todo y tú elegías. A mí me gusta esto. Luego había emisoras más o menos específicas. Ahora hay una emisora que es muy clara en los gustos, que es Radio 3, ¿no? Donde uno piensa, en Radio 3 hay un problema, solo ponen lo que les gusta a ellos. Y lo bueno no es lo que te gusta a ti, lo bueno es lo que la gente quiere oír. Tú tienes que poner la música, o sea, la música tiene que estar ahí para que la gente la acoja. Tú lo que no puedes hacer es, no difusión, es la peor de las censuras lo que está pasando ahora mismo. La cantidad de grupos y de solistas y de gente que está haciendo música y que no consigue que la gente la oiga. Porque cuando hablan, no, lo pongo en internet y tal, es que en internet hay 6.000 millones de usuarios. O sea, es que hay 6.000 millones de usuarios. Hostia, ¿qué son más los 100 millones que oyen a Tangana? Que la verdad es que es un fenómeno de estudiar, yo le tengo todo el respeto al mundo. O los 18 millones y medio que me vieron a mí en la tele aquella noche, metido en sus casas, en su salón, cantándole el marica de terciopelo con un rombo en el ojo. Pues eso habrá algún día que estudiarlo, ¿no? El impacto que produce 100 millones o 18 millones, ¿no? Entonces ahora es la hostia, y ahora la mayoría de la industria, ahora mismo, te dice, tráeme el disco, yo te lo distribuyo. O sea, yo me lo curro. Es acojonante. Es que ese proyecto que tienes va a salir muy caro. Pero si quieres hacerlo tú, me das una licencia y te lo distribuyo. O sea, yo me gasto 60.000 pavos en grabar y tú solo me vas a... Lo único que vas a hacer es distribuirlo. No, si yo me gasto 60.000 pavos en grabar, tú me firmas ahí que te vas a gastar lo mismo en marketing. No en promo, que ese es el invento más grande que se han inventado. Promo es una cosa, marketing es otra. La promo no vende, lo que vende es el marketing. Porque la promo yo podía estar aquí, era promocionando mi disco, ahora mi disco y tal. Pero yo me voy de aquí y tú no vuelves a hablar de mi disco y mañana ponerle qué coño sirve. No entiendo. La entrevista en el país, coño, qué bien, qué buena entrevista y tal. No, no, hay marketing. Mañana una página de promoción pagada. Claro. Es que la industria se quiere lavarse las manos con todo eso. Quieren que los chicos... Y encima, ahora han aparecido toda esta cantidad de chavales, los traperos, que me mola. Que me mola lo que hacen porque hay que pensar que es eso lo que existe ahora, básicamente. Lo hacen ellos todo. Han encontrado su puntito, su rollito. Saben lo que les gusta. El sampler que quieren se lo compran a un tío de Colombia que los hace de puta madre. Este es el bombo que yo quiero. La caja, graban encima y llevan los discos hechos. El Itus hace el mejor disco de rock de los últimos años. Y se va a Sony. La diferencia entre ese disco maravilloso que acaba de hacer y que quiere dárselo a Sony, lo que van a tardar en pensar, que a lo mejor lo sacan, a lo que van a tardar en que llegue un trapero y diga, tengo esta canción, la de otro día la han sacado. Y al chaval te he hecho esta canción, mañana está sonando. Y esto hay que pensar, hay que ver cómo lo hacemos, el marketing, grabar. Porque, coño, a nosotros nos gusta grabar con gente y nos gusta ir al estudio. Sí, yo creo que las multis creen que el mundo sigue como antes. Es acojonante. Os vais a dar cuenta ya. Es acojonante, con números unos de 300 discos. ¿Quién es vuestro músico favorito y por qué es el Tonjon? Esa sería mi pregunta. Que es el que te ha prestado el traje, por eso lo dice. Ojalá, ojalá. Si fuera, no lo hubiera lavado. Estaría oliéndolo todo el rato. ¿Quién es su músico favorito, Lytus? Es Beatlemaníaco, Lytus. Soy muy Beatlemaníaco. Pero no necesito quedarme con uno en concreto. Claro, depende del momento. Depende del momento, tío. Pero sí que lo hablábamos antes, el Tonjon siempre me ha gustado. Pero ves, como yo crecí con un Elton John de los 90, que ahí tenía un sonido un poquito más pasteloso, muy cancionacas. Y en el confinamiento, de pronto empecé a investigar los discos de los 70, y me dije, hostia. Por supuesto, conocía muchas canciones, pero disco a disco, ¿no? Y dije, el sonido me chifla, ya de entrada. Y dije, pero, ¿esto qué es? Y el rockero sureño de estos últimos 15 años, por ejemplo. Ese sonido de cuando va a grabar Atlanta. Sí, ese punto rockero que tiene el Tonjon, que es muy famoso por sus baladas, pero se pone a hacer rock y, oh yeah. Ese punto Little Richard, ¿no? Que tenía, tocando el piano de pie, saltando. Eso no me llegó a mí en los 90. Fue un momento fue el solista más grande de todo. Un momento fue el primer solista de estadio. ¿Puedes poner más agua? Y yo lo saco sobre todo, sí, agua, dice. Y yo lo saco sobre todo porque acaba de ser número uno otra vez, ha conseguido un nuevo número uno con 74 años. Sí, sí. Sí, bueno, y el último que se ha hecho McCartney en casa solo es un discazo que... En fin, pero sobre todo es un disco, no sé si estará de acuerdo conmigo, muy difícil de hacer. El nuevo de McCartney. El nuevo, pero tú has oído eso. Sí. Y él solo. O sea, es un disco difícil de... Si yo tengo que transmitirle eso a la banda, me parece un esfuerzo monumental. Y ya, hacerlo solo es que ya es una cosa... Pero me hace un disco muy difícil de hacer, ¿eh? Es un total libertad... Es acojonante, ¿eh? Pajas mentales, mola, me encanta. Tiene cosas muy interesantes ese disco, ¿eh? De no tener miedo a... Sí, sí, sí. También hay... Pues igual, número uno. Número uno. También hay canciones redondas. Sí, 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 es un disco... Pero me encanta cuando McCartney se pone así, sin la presión, que imagínate la presión. ¿Sabes lo que es ser McCartney? Me voy a a afeitar, hostia, soy por McCartney. Afeitándose por McCartney, diciendo, ¿desde cuándo soy una señora mayor? Soy Paul McCartney. ¿Desde cuándo me he convertido en aquella... ¿Cómo se llamaba? En Marga de Pérez. No, no. En Jessica Fletcher. En Jessica Fletcher. ¿Desde cuándo me ha pasado eso, no? Los ingleses envejecen regular. ¿Qué cabrones somos? Los ingleses tienen un envejecer muy complicado. Antes de irnos a una cosa, porque estamos hablando mucho de terceros. Litus, tienes la guitarra. Voy a aprovechar que está el compañero ahí, Sirlino del Agua, para pedirte... Suena a traco, pero hemos hasta... Sí, a mí, conmigo lo he intentado, Litus, pero yo no me he dejado. Contigo lo he intentado, pero era otro precio. Tener a Ramón cantando era otro precio. Entonces, Litus. Tenía una preparada de Paul Carrack, que toqué con ellos, pero... Qué bueno, tío. Bueno, un toco con la época. Qué gran cantante, además, joder. Joder. Qué gran cantante, joder. Sí, aprendí muchísimo. Hostia, qué bien, qué suerte, tío. Ese tío canta... No las cortas, haces como... Sí. Como Morelo, vago. Sí, pero sí, soy un vago. Sí, pero sí, soy un vago. Lost and lonely Now you've given me the will to survive When we're hungry Love will keep us alive I will die for you Climb the highest mountain, baby There's nothing I wouldn't do for you Oh, I will stand up Oh, no Against the world outside The world is changing Right before your eyes I will die for you Oh, I will die for you Oh, I will die for you Down the highest mountain, baby Down the highest mountain, baby The world is changing I will die for you 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 Me dijo Oye, tío Es que viene Paul Carrack España A hacer una gira promocional Y claro, es muy caro Traer a su banda Y estoy pensando Y una amiga Me dijo Que toque Litus Y me dijo Pero, ¿tú querrías? Y yo, pero como Pues coño, claro Y al día siguiente Lo llamé yo Como, oye ¿Eso iba en serio? Sí, sí, Litus Sí, sí Lo bonito fue Que hicimos esa gira Y pensé, bueno Esto será una anécdota Que contaré a mis nietos Pero a Paul Carrack Le gustó tanto También la entrega Dijo A partir de ahora Cuando venga a España Tocaré con vosotros Joder, qué bien Y estuvimos cinco años Qué bien Cuéntame el momento Qué bien Si fue en un hotel Si fue en el estudio Si fue Donde ibais a tocar El momento en el que entra Paul Carrack por la puerta Y tú lo recibes Y te dicen Este es Paul Carrack Uff Pues mira, fue En el En el Palau de la Música De Valencia Que era como Menudo sitio Primer bolo Palau de la Música De Valencia Petadísimo Y No ensayábamos con él Porque él no venía No vendría unos días antes Para ensayar Venía el día del bolo Entonces Yo me había mirado todo Y efectivamente Estábamos haciendo pruebas de sonido Y aparece Hello Dios ¿Qué fue lo primero En lo que te fijaste? En el Gorrico No, fue guay Porque el tío A ver Es súper exigente Hubo acordes Me dijo No, no es así Y me cambió acordes Antes de empezar Decía No, esta canción Ya no llego La hago en otro tono Ahora Muy bien Pero luego Fuimos a cenar Y me tocó con él Y en un momento Le dije Oye tío Que es un honor Para mí Muchas gracias Y me dijo No te preocupes Muy bien Nos ha hecho muy bien No te preocupes Y me contó Esto es una tontería O sea, tocar conmigo Es una chorrada Yo grabé el Blue Views Que es su álbum Donde está Eyes of Blue Sus grandes hits Lo grabó en Abbey Road En la época que Se estaba haciendo La anthology de los Beatles Y yo estaba en el estudio de arriba Y claro Ellos McCartney, Harrison, Ringo A veces Ponían la oreja Me dijo Yo estaba ahí Y bajo al pub Que había Al lado del estudio Abro la puerta Y estaba el pub vacío Y una mesa en el fondo Estaba Ringo Harrison, McCartney Y George Martin El productor Me dijeron Vente Y fui hacia allá Y dije Que guapo, tío Las canciones que estás haciendo Como mola Esto es Pero fue bonito Yo creo que me lo contó Como para calmarme No sé Como lo entendéis vosotros Pero Me encanta Tampoco lo dijo Para hacerse el wise Sino Intentó Siempre fue muy educado Muy amable Como tranquilo, tío Tranquilo Pero en plan Sí Tú recibiste esa anécdota Con cariño Con qué bonito, ¿verdad? Vale, porque tú ahora dices Pues yo estuve cenando Entré en un pub Y al fondo Estaba el tonjón Con un productor Y me dijo Siéntate Y yo desde mi sitio Me cago en tu puta madre Son maneras de ser Son maneras de ser Es a lo que voy Son maneras de ser No sé Es como decir Nadie está por encima De los Beatles Directamente Tú y yo somos lo mismo Eso hay que reconocerlo Claro Lo entiendo Mira, comparto el enfoque Es la manera de decirte Mira, es que aquel día Estaban los Beatles Con lo cual entiendo Que te pongas nervioso conmigo Pero es que allí estaban los Beatles Claro Es que qué vamos a contar Después de esto ¿Con quién te has quedado tú? Con la trayectoria que tienes Que realmente cuando hayas Conocido a esa persona Te hayas puesto realmente nervioso Que tú te hayas dicho a ti mismo A ver Ramón, cálmate Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer Curiosos Y somos amigos Qué me dices Qué curioso Sí Cuando quieras vamos a cenar Musicalmente Tú porque estás pensando En Catwoman Musicalmente Musicalmente No, ahora ya Bueno Es una chica estupenda Musicalmente Yo he tenido la suerte De trabajar Con O sea, yo He estado en el estudio Con Oli Halsal Y Bob Burrell Que mucha gente No sabe quiénes son Por ejemplo Oli Halsal Ha sido uno de los más grandes Guitarristas De la historia Y enseñó a tocar Por ejemplo Al Me acordaré Ahora Kiko Rivera No, no No, joder A Meg Cotfield Por ejemplo El profesor Él es el que metió Todas las acústicas En el Jesucristo Superstar De En el que cantaba Ya en Gillan Él tocó Con la banda De Mike Pato Él tocaba Con Kevin Ayers Él tocó Con John Hisseman En Colosseum Y era un músico Que yo vi En un concierto Que hubo en el Monumental Con Kevin Ayers Y él Y yo me quedé Y yo me quedé Y yo digo Joder, esta esta Pero que salvaje Tocaba la guitarra El piano La marimba Es una cosa Y eso Cuando la guitarra Se convirtió Yo flipo Porque yo la guitarra La uso para no caerme Entonces Yo Era azul Era una cosa De tocar O sea Era acojonante Le valía todo No tengo un 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 dedal No importa Cojo una pila Da lo mismo O sea Cuando ya ha llegado Y entonces Un día con Kevin Ayers En Barcelona Le digo Oye Kevin Y Oli ¿Dónde estáis? Están de ya Muertos de aburrimiento Digo ¿Cómo? Está muerto de aburrimiento Digo Voy a grabar Mi cuarto disco ¿Tú crees que le molaría Venir y tal? No, no, pero seguro Seguro Hablé con él Vino Y dije Mira Tengo esta banda configurada Y tal y cual Y dijo Estoy dándole vueltas Con un bajista Con el que he grabado Y me dijo ¿Quieres que llame a Bob Burrell? Digo ¿Cómo? ¿Perdona? Bob Burrell Bob Burrell Es el que canta En el segundo disco De King Grimson El que canta En Island Y luego ha sido El bajista De Bad Company Durante mucho tiempo Yo estoy haciendo así Como si supiera De quién me hablas Y lo llamamos Y se vino Y se vino Y claro Cuando yo estaba En el control Estos tíos Tocando mis canciones Que yo veía A Bob Burrell Y decía Espero que no se pueda cantar Este hijo de puta Porque va a grabar El disco Espero que no se pueda cantar Pero fíjate Lo que os voy a contar Y perdona que me alargue Porque es muy interesante Bob estaba encantado Vino aquí Nos hicimos rápidamente Amigos Nos entendimos Inmediatamente yo con Oli Trabajé mucho tiempo Y la noche en que murió Murió porque yo no pude Hablar con él por teléfono Esas son las otras historias De los 80 Que algún día Habría que hablar de eso De los malditos 80 ¿No? Llamó a casa Es un buen título de libro Ramón Y habló con mi hija Andrea No está papá Soy Oli Hola Oli ¿Qué tal? Ya está mucho tiempo con nosotros Le hemos buscado casa Y todo el rollo Por favor Dí a tu padre Que quiero hablar con él Se murió esa noche Bueno Rock and roll Según lo entienden algunos Y yo veía a Bob Que estaba un poco inquieto Tío Estaba inquieto Y él dijo Oye ¿Te quedas en la gira? ¿Te quedas con nosotros? Y tal Me dijo Quiero irme con Roger Chatman El de Family Otra mala bestia Un cantante extraordinario Ya se había quedado Un solitario Y le llaman un día Por teléfono Tienes que hablar Vino con su chica Linda creo que se llamaba Olin No me acuerdo Y se va al teléfono Vino enfermo Le había llamado al manager Un gordo El gordo green Era el manager De Led Zeppelin Y el manager De Bad Company Y de otros más ¿Saben lo que le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué haces ahí En España Grabando con No estoy Riramoncín Ni la puta Que lo parió A Ramoncín La ropa que llevas El coche que conduces La casa en la que vives Y el colegio de tus hijos Son míos Uf Hermana Y el señor green Al bajista de Bad Company Y me debes tres discos Con Bad Company Y los vas a hacer O te voy a buscar la ruina Y este año Tenemos gira Y vas a venir Ese es el nivel también Ese es el nivel De esos tíos Y de tratar con esos tíos Tuvo malo dos días No vino al estudio dos días Porque no se ve qué hacer Con seda Cago en su puta madre No sabía qué hacer Y la falta de libertad Y luego tocado la batería Vino a grabar En Feciaga Vino Jerry Marota Tocar Y Brian May Que metió Hoy considerado Uno de los más grandes Y yo me descojono Es un guitarrista estupendo Pero el más grande Guitarrista de la historia del rock No se lo cree Bueno es que él mismo No se lo cree Él te lo dice Y dice No sabes lo que dicen Y grabó conmigo En el solo de Como un susurro Cuando grabamos Y tienen algo Que son Muy conocidos Son ricos Son ricos Pero al mismo tiempo Están cogidos Por los huevos La mayoría Pero por los huevos Y Oli está enterrado En un sitito Ahí en una cajita En Deyá Mirando al Arriba Kevin Ayers Y él así en una cajita Fui a verle Oli Jalsa 46 años 46 años 46 años Para mí era mayor Yo cuando estaba tocando Conmigo Yo hostia Había Oli Hostia Oli Hostia Oli Tío Como tocaba Como cantaba Como componía Como todo Lo que yo aprendí Con ese Con ese tío Y se murió Una noche en Madrid ¿No? Y ver a ese ídolo Tío Que le estás viendo Hostia Voz Burrell Tío Consiguió liberarse Se liberó De Bad Company Se vino a vivir A Marbella Y palmó en Marbella De un ataque al corazón Con 60 años O sea Que hay mucho detrás De todos esos mitos Y todas esas cosas Cuando los vemos cerca Los vemos yo A decir Lo de la broma de Michelle Yo conocí a Michelle Sufriendo ¿Tú o ella? No, ella Ella, ella Sufriendo Y yo Pero ¿Por qué? Sufriendo Es muy largo Y es muy Sufriendo Y le ha costado mucho Volver a ser feliz Porque esto Me permite Introducir Otra idea Que es que La imagen ¿Verdad? La imagen que los espectadores Tienen De vosotros En este caso Los artistas Y la realidad O sea Porque cuando vas a una entrevista ¿Quién va a estas alturas? Tú que ya tienes mucho recorrido Voy a empezar por Litus Litus Cuando vas a una entrevista ¿Quién va a una entrevista? Bueno Yo creo que Para que mole Yo busco la honestidad Pero por supuesto Hay un punto de Caricatura Lo mejor de ti Pero Pero soy yo O sea Si no No vendría Si es que Pero Una versión 2.0 A lo mejor Claro Una versión más loca O más Claro Yo siempre cuento lo mismo Que en el escenario Siempre es la versión más libre De mí mismo No sé si os pasa Me parece Muy bien Yo nunca he entendido A los que dicen Yo soy Pepe Y en el escenario Soy Juanito Yo soy Miguel Y vos sé No lo entiendo Oye Escucha Tal cual No has hecho una broma Has definido Tal cual Y no No sigamos Que de los No iba a decir compañero Pero por lo menos De los coincidentes laborales Tampoco conviene Coincidentes laborales Puede haber Un femismo Puede haber un femismo Que te separe más Exacto Exacto O sea Es que ya es eso Los compañeros Yo toda mi vida he dicho Los compañeros Y tal Me apoya Los compañeros Compañeros 4 Los demás son coincidentes laborales Y además En mi caso Me lo han demostrado Algunas veces Lo mejor que puedes hacer Cuando te sientas En delante de alguien Tienes ser tú mismo Pero claro Eso te puede llevar Después a tener unas movidas Y unas polémicas ¿Es en la polémica Donde saca uno Su verdadero yo? Cuando se enfada Yo es que A mi no me funcionó O sea Cuando empecé Tenía algún gilipollas También de estos De Lito Y tienes que ser así Y yo hacía todo lo que podía Lo pasaba fatal Pero no colaba No cuela ¿Sabes? Claro que puedes exagerar Lo que ya está ahí Pero tiene que ser verdad Coño Si no no puede En cambio tú Ramón No has tenido una polémica En tu carrera Jamás Que recordemos Jamás Yo es que Lo gracioso de ti Es que la última fase Vivías Pero tío Yo digo lo que pienso Pero pienso antes Lo que voy a decir Tú sabes que va a subir el pan Yo digo lo que pienso Pero pienso antes Lo que voy a decir Es decir Y luego la gente Cada uno que diga lo que quiera Es decir Tenemos una Una suerte y una desgracia Un señor Cualquiera de nuestros Estos compañeros de hoy Coincidentes laborales En su edificio Tienen 30 vecinos Y se han peleado con dos Y se llevan de puta madre Con cinco Y cuatro Les son indiferentes Nosotros tenemos 40 millones de vecinos O 500 millones Y te conocen en el mundo Es absurdo plantearse Pero yo Que no quiero hablar mal De ningún coincidente laboral Te voy a contar Lo que pasa en este país En plena pandemia El artista más importante En ese momento Quiero decir De ventas y tal Convoca una rueda de prensa Y acude todo el mundo Tiene el tirón De todo el mundo Y aquello se llena De todo el mundo Todo el mundo está allí Y el negocio está como está Todos en casa Hablamos aquí en España Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí La gente jodida Tal, no sé qué Todo, tal Y sabes lo que les dice Cuando se sienta allí He venido a confesaros Que he salido del armario Yo me cago en tu puta madre Pablo Alborán Porque claro No, no, no Pero no por él No, que no tengo nada contra él ¿Qué le lleva a hacer eso? Cuando tú has conseguido Tener ahí a todo el mundo Tienes esa oportunidad Y puedes decir Señores Nosotros estamos más jodidos Que nadie Este negocio está más jodido Que nadie No nos están prestando atención Tengo a 20 personas O a 30 jodidas En general Hay un millón de chavales Que están sin currar Porque somos un millón Entre 700 y un millón De personas Las que salimos Todos los años A currar en la carretera Y la mayoría Gente joven Gente además Que depende del bolo Del sábado Sí, sí El sector cultural Hablaban entre 700 y un millón El cariño Que hay que ir en el frigorífico El sábado es que toco con litus Y el sábado lo arregla Es que el sábado Tocó con Ramoncín Y entonces lo arregla Y tú sales ahí A decir eso Que por cierto Tu madre se llevaría un disgusto No sé Yo no Entonces ¿Quién le ha dicho Que haga eso? ¿O quién no le ha dicho Pero tú qué vas a hacer? Yo a veces pienso Hay gente que no tiene amigos Tío Te lo digo en serio Porque yo en mi amigo Y me dice Ve a hacer esto Y le digo No te lo crees ni tú Mañana por la tarde Tú y yo No vamos a ir a tomarla Al barrio Y olvídate de esta gilipollez Y ya se te pasará Yo lo que entiendo Yo lo que entiendo De lo que dices ¿Cómo vas a hacer esto? Ramón Pues ese es el problema Yo lo que entiendo De lo que dices Es que a veces El artista no aprovecha La gran responsabilidad Que tiene Al ser un personaje público Y al tener un megáfono Que escucha mucha gente Miguel Y la libertad De ser de un número uno Tío La libertad De que en ese momento Haces lo que le sale De los huevos O sea Eso en las carreras Son así Una sierra Y de esa sierra Pues sale tu vida Tu carrera Pero hay un momento En que yo he sentido eso Tres o cuatro veces En mi vida Porque he sido En un momento El que más vendes El que más llenas Y tienes esa oportunidad Que es lo que haces Lo que te da la gana ¿Eres libre? Tú a mí no me digas Lo que tengo que hacer Oye me vas a grabar No vas a grabar Lo que yo quiera No lo que tú me digas O sea Tú tienes esa oportunidad En ese momento Y te vas ahí A salir del armario No hombre No me jodas Pero no era el momento Bueno vamos a sacar Algo malo Que a mí me gusta Irnos Mi objetivo es salir de aquí Que el espectador Tengáis un mal sabor de boca En algún momento determinado De los invitados Porque si no Esto es un poco aburrido Así que Os voy a A plantear Una situación Tú tienes Empiezo por Tilitus Tienes tres planazos Vale Y tres planazos Planes Espectaculares Y tres personas Con las que acudir Pero tienes que Elegir una persona Para cada plan ¿Vale? Los planes son Un concierto de rock Una comida familiar De domingo ¿Vale? Pero con tíos Primos Tus padres Abuelos Y la tercera Es una noche De sexo salvaje Bien Las tres personas son Vicente del Bosque Díaz Ayuso Y Brad Pitt Cada uno ¿Para qué te sirve? Litus ¿Estás pensando Lo del sexo Con quién? Claro Por lógica Díaz Ayuso Yo no creo Que este A lo mejor La noche de sexo A lo mejor La noche de sexo Con Brad Pitt Yo no lo dudaba Te lo digo Yo he dudado Entre Brad Pitt Y Vicente del Bosque Pero Es que es Brad Pitt O sea Tú sabes Lo que vas a fardar El resto de tu vida Tú sabes En la siguiente entrevista A la que vayas Cuando te digan ¿Tú con quién Te pusiste nervioso Al conocerlo? Digo Brad Pitt Cuando se sacó la chorra Es que En la En la peli esta De Tarantino La última ¿Cómo se llama? Sí Cuando Cuando Arregla el tejado Arregla el tejado Entonces Brad Pitt Noches es el salvaje Nos queda La comida familiar Y el concierto de rock Vicente del Bosque Díaz Ayuso Un concierto de rock Con del Bosque Al lado Yo creo que sí Concierto de rock Con del Bosque Porque no necesito Mucha gente O sea Me gusta Estar Para el concierto Está muy bien pensado Porque una comida familiar Entrar con la presidenta Hombre Y cuenta Cuenta Ramón En tu caso Los mismos tres planes Concierto de rock Comida familiar Y noche de sexo salvaje Pero en tu caso Tienes a Javier Cárdenas Uf Vale A Javier Cárdenas Te decía A Belén Esteban Y a Ortega Smith Tu amigo Joder O sea Lo de Cárdenas Lo tengo claro En la comida familiar Para joder ¿A tu familia O a Cárdenas? No a nada A todos A todos A joder la comida A joder la comida Hostia Ortega Smith ¿Y quién me has dicho? Y Belén Esteban Te queda Noche de sexo salvaje Y concierto Entre follarme a Ortega Smith A Belén Esteban Me follo a Belén Esteban ¿No? A mí no me preguntes No, no, tú eres el que me has preguntado Digo yo Y al concierto Al concierto ¿Sabes por qué? Pues miraría Esto es lo mejor ¿Sabes por qué? ¿Cómo sería? ¿Para ti cómo sería? ¿Cómo crees que sería ver un concierto? O sea Vas a un concierto Venga, vamos a ponerlo en teatro Para ponerlo más fácil Bueno, yo pensaba que era una cosa Y te llegas Y te sientas No, si era concierto a tope Pero es que ahora estoy yendo a otra cosa Y llegas a tu butaca ¿Vale? Y aquí está Ortega Smith Y te tienes que comer el resto del concierto Con Ortega Smith aquí Hostia, yo pensaba que era un concierto de los gordos Y es muy alto Para que me subiera a hombros Y verlo de puta madre Pero Pero tienes razón Mira, te lo voy a resolver Estaba Ortega Smith El concierto no era de rock Era de José Manuel Soto Me he rayado No estoy ya En fin Y para ir terminando ahora sí Mira, tenemos Es que sois tan fantásticos Que no he Me ha encantado Porque no he preguntado nada Es lo mejor Me ha encantado Este es el elefante del programa Simboliza el elefante en la habitación Que en nuestro caso Hemos buscado algo Que os una a los dos De alguna manera ¿Vale? Te voy a pedir Ramón Que estás más cerca Que lo levantes Que debajo está la tarjeta Para ver si hemos No se debe decir acertado Siempre hago la misma broma Es tu carta Ramón Ajá ¿Qué pone? Filología, lenguaje Filología, lenguaje Tú eres filólogo Soy filólogo Hostia, tío Licenciado en filología hispánica Hostia, tío Como yo Eso lo tenemos en común Hostia Yo también Y Ramón Tú has escrito poesía Presentaste un concurso Exitosísimo Precisamente sobre el lenguaje Yo soy lexicógrafo, tío ¿Qué te parece? Sí, claro Me encantaba la lexicografía Disfrute esa asignatura un montón Yo he publicado El diccionario de Gergas Te vas a llevar el elefante Más extenso Que se ha escrito En ninguna lengua conocida De Gergas Claro Sí, sí, sí Tochochelli Os la haré llegar El nuevo Tochochelli 9.000 entradas Y casi 14.000 acepciones No se ha hecho nada igual nunca Curro de cojones Tú podrías ponerte a hablar De oro Que ese año además El segundo libro más vendido Fue el de Les Luthiers En aquella colección del papagayo O sea, fue una pasada Y luego yo Pasados 3 o 4 años Cuando tú te pones a ver un diccionario Porque tú haces un diccionario Basado en otros diccionarios ¿No? El más potente Era uno de un lexicógrafo también De un chamoyati Un tío muy interesante Que se llama Luis Besés Había hecho un libro Hablando de la gente De los barrios De la gente De los peligrosos En los barrios Y luego hizo un diccionario Y ese diccionario Tenía un siglo Cuando yo le eché un vistazo Y de las 5 o 6.000 entradas Había ya La mitad Ya incluidas En nuestro diccionario habitual Algunas como Como lenguaje malsonante Y tal Pero estaban ya ¿No? A través de ese Uno que hizo Juan Villarín El ensayo de Umbral El ensayo que hizo Umbral Que le llamó Diccionario Cheli Lo hizo Manejamos 700 palabras Por muy amigos que éramos Y tal Cuando yo hice ese diccionario Era Fue un curro De la hostia Y entonces cuando decidí Ver lo que había fallado Pasé de 6.000 y pico palabras A casi 9.000 En la segunda versión Pero Ramón Es que no lo hay más madrileño Que tú Bueno O sea A ti eres de estatua En la puerta del sol Que yo nací en un taxi En la puerta de Alcalá Chaval Es que claro Es que yo no sé Si eres más madrileño Más chulo Es una cosa Y en tu caso Litus Te licenciaste Qué bueno tío Estamos todos en lo mismo Sí Tú eres como yo Te licenciaste en filología hispánica Para tener algo seguro Por si lo del espectáculo No funciona Exacto Renuncié A una vida De Maravillos De dinero De tías Por hacer música Por hacer música Mira Mira Me ha venido una Perdón No por favor De esto de la lengua Una anécdota De cuando yo tocaba en los bares A ver si la cuento bien Estaba tocando en un local muy pequeño Y que había música toda la noche Rumba en general Pero el primer pase Era más tranquilo Entonces aparece una chica muy guapa Y yo tenía al público aquí O sea El escenario era nada Era como esta mesa Y mira una chica muy guapa Y me dice Con mucho ruido También Y me dice Por favor Puedes cantar una canción Que es especial para mí Y me emociona mucho Cuando la escucho Si hombre La chica yeye ¿Perdona? ¿Cómo? Digo Hostia que raro Por edad Aparte que Está guay la chica yeye Pero ¿Cómo me lo contabas? No me esperaba Me esperaba a lo mejor Un gallego en la luna Y digo Mira Espérate Un momento Miro a ver Cómo está el público Pienso a ver Un poco como es Alguna vez le he hecho Pero Vale, vale Se va A la barra Y yo sigo Digo Voy a hacerla ¿Qué cojones? Y me tiro Me tiro al ruido No te quieres enterar Que cuando empiezo Digo Ahí, ahí, ahí Ahí ¿Dónde me he metido? Y el público me mira como ¿Qué haces? Digo No te quieres enterar Yeyeye Sudando Pero la miro En la barra Y está hablando con un tío Pasando de mí Digo Pero tía Cabrona Que te estoy haciendo tu canción Estás pasando de De Sufriendo Como Que termine ya Que termine ya Por favor Yeyeye No te quieres enterar No te quieres enterar Vale Acabo Acabo mi pase Me voy directo a ella Y le digo Oye Que te he cantado La canción que me habías pedido Y has pasado de mí Joder Y me dice No No has cantado Digo que sí La chica de ayer No me lo puedo creer La chica de ayer Que tenía Que tenía más lógica Sí Y tú ahí Bueno Será la nieta de Concha Velasco No le voy a dar No le voy a dar yo El disgusto Vale Adiós Qué bueno Perdón No, no Perdón La anécdota es un cierre Perfecto Entonces ahora termino Con un regalito Nosotros hacemos regalitos Por cortesía De Onua Pelusa Como antiguamente Que yo sé que esto Como la tele de antes Como antiguamente Qué bonito Mira, mira Vuestro propio Tu propio Funko El Funko de Ramoncín Ay, can de libres, tío Y el Funko, por supuesto Mira, mira Estás puro leimotivo Yo creo que este Es de los que mejor Han quedado Qué bonito, tío Mira, Litus Mira qué pasada Hostia Con el bigotiqui Qué pasada Todo, todo, todo Ramón Te han puesto el pelo gris ya Por supuesto, tío Claro que sí Pero tú tenías un pacto Con el diablo Eras el Jordi Hurtado 2 No, no, no No te equivoques Yo soy el diablo No te equivoques No menos de gilipolleces O sea Yo soy el diablo Me encanta, tío Me encanta Pues por cortesía Como decimos de Onua Pelusa Y ahora sí que nos despedimos Con Ah, las tarjetas a priori Es cierto Las tarjetas a priori Ya sabéis Los que nos veis cada semana Que antes de comenzar el show Tanto Ramón como Litus Escriben Todos los invitados a la semana Cuál es su imagen a priori De la persona a la que van A la que van a conocer Esta es tu letra Sí Perfecto Pues esta es para ti Esto es lo que ha escrito a priori Litus de ti Y Ramón Ramón, ¿qué ha escrito Litus? Sabio Altivo Ya lo hemos hablado Y honesto Gracias ¿Coincide? ¿Te has encontrado Litus Lo que esperabas a priori? Un músico emocionado y feliz No me he escuchado Es lo que he sentido Un músico emocionado y feliz Es lo que he sentido Cuando cantaba la canción Claro Qué bien Joder Puta madre ¿Ya has encontrado eso? Sí Un músico emocionado y feliz Por favor Solo hay que verlo Hay que verlo Está clarísimo Pues nos vamos a despedir Con la última Que esto ya lo estamos Ya os doy información Que esto va a ser una pieza Al final de la temporada O para arrancar la segunda Que es que todo este El canal Comedy Room Todo este proyecto Este programa El resto de programas Que tenemos en nuestro canal de Twitch Tienen un único fin Que es conseguir Que yo pueda conocer Para eso he montado este programa De Conózcanse A Elton John Así que la pregunta es Ah, vale, ese es el rollo Y creo que hoy Podemos estarnos Acercando ¿Tenéis mano De alguna manera Para que el próximo 22 de octubre En Barcelona Que yo ya tengo los tickets Fila 7 Me han costado una leña Ramón Que te puedes imaginar Voy con dos de mis chiquillos Para que pueda conocer A Elton John Por ejemplo A través de Paul Carrack Eso es lo que pensaba Claro Él ha pensado eso Claro A mí me separó Una persona De Elton John Cuidado En lo de las 6 Los grados de separación En esa mierda Que yo ya estoy a 1 Porque yo ahora te conozco a ti Que conoces a Paul Carrack Eh, cuidado Joder, ese es verdad Bueno Podríamos intentar gestionarlo Él lo tiene más cerca En tu caso, Ramón Es que hace tiempo Que no hablo con Bernie Tapping No lo sé ¿Cómo estás a Bernie Tapping? Es que ya entro, eh Cuidado Que yo he venido a esto Que te lo estoy diciendo en serio Que no juegues conmigo, Ramón No juegues conmigo, Ramón Que te saco una cabeza Y 25 años Ramón Que te reviento, Ramón Sí, pero yo soy un asesino Ten cuidado Qué chulo es Qué chulo es Qué chulo es Qué maravilla de programa Qué maravilla de show La semana que viene más Muchas gracias, Lito Muchas gracias, Ramón Pín Esto ha sido Conózcanse Oh, bueno Qué maravilla de TV Gracias por ver el video.